Refuto a la tristeza, desmayados poemas donde los amantes se despiden con un beso de tijeras heladas, habitaciones muertas y muertos en los muros, clavos doblados con sus cabezas tímidas, enmudecidos muebles con cajones y nichos y cartas arrugadas, como desesperados pañolones de viuda. Quiero cambiar mis versos por racimos de uva de Italia, por toneles de pólvora, desclavar ataúdes, hacer crecer la luna de un soplido, despertar a las bellas narcotizadas, zanjar todas las deudas de los desposeídos, despejar el camino de los rezagados, darle camisa al triste y colores al humo de los cielos, donde los viejos dioses se baten sin cuartel, no puedo más con esta marcha fúnebre, a veces me asomo las ventanas y llamo y grito y doy voces de júbilo, agito mi consigna como un abanderado, o caigo de rodillas rezando, ardiendo, blasfemando, o me atraco a las tapias, embosado, porque ya viene el sol y es la hora de desatar los nudos y reventar los diques y abrir paso a las corzas con su oleaje de carnes. No tengo por costumbre abrir las alas que alas voy a abrir si están quebradas quebradas no tengo por costumbre abrir las alas no tengo por costumbre que alas voy a abrir si están quebradas apenas se reptar por esta tierra el agua se arrepiente de tocarme no tengo por costumbre abrir las alas abrir las alas que alas voy a abrir si están quebradas 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 si están quebradas si están quebradas o la bacteria quebradas 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 Gracias.